Pero en todo caso fue una reunión muy, muy intensa, muy productiva, de muy buen ánimo y además nos sirvió para tomar decisiones. Esta reunión acá, sí, decisiones muy importantes que tienen que ver con el concepto de la unión suramericana. Entonces decidimos algo que venía siendo debatido, discutido, pero no se había decidido finalmente el nombre. ¿De qué nombre le vamos a dar a la unión suramericana? Y decidimos llamarla UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. Desde mi punto de vista es un tremendo, más que no, concepto. UNASUR, el concepto sur nos integra en la unidad. Que era lo que planteaba Bolívar, la unión de las naciones, de las repúblicas suramericanas. Luego, por otra parte, se decidió también algo de lo que se venía discutiendo desde hace dos reuniones, desde Cochabamba, desde Río de Janeiro, crear la secretaría permanente, secretaría ejecutiva permanente y su sede va a ser en Quito. Todo eso lo decidimos hoy. Es cosa bien importante, ¿no? Por consenso, después de debatir varias opciones. Ahora quedamos, bueno, encargados de escoger, proponer, ¿no? Nombres, sugerir nombres para ocupar la secretaría ejecutiva de UNASUR. Y algunos temas que entramos ya de fondo, temas de fondo, temas de fondo como el Banco del Sur. He notado que hay bastante aceptación a la propuesta de un Banco del Sur. El tema energético, yo di un abreboca para lo de mañana, ¿no? Acerca de la necesidad de acordar una especie de, decimos nosotros, de tratado energético suramericano que nos garantice a todos los países de Sudamérica energía, petróleo, gas, energías alternativas para 100 años. Eso es muy importante porque el mundo avanza hacia una crisis energética. Muy, muy importante la reunión. ¿Usted se reúne con el presidente Uribe? ¿Los temas? El tema de las relaciones comerciales, el tema de los... Déjame conversar con él, no tenemos ninguna agenda previa. Pero hemos tenido ya un interesante debate ahora cuando él se ha incorporado a la reunión y apenas me hice un resumen de lo que habíamos debatido, algo muy importante. Le agradezco mucho al presidente Uribe. De inmediato él dio su voto positivo para llamar UNASUR a la Unión de Naciones Suramericanas y también su voto positivo para que se designe un secretario permanente ejecutivo y cuya sede esté en Quito. De inmediato apoyó la propuesta. Muy importante. Ahora luego conversaremos otros temas. Muy importante el gasoluzco transguajido, que lo vamos a inaugurar pronto. Gracias.